Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un hermoso detalle para ese baby shower de nuestra mamita. Y aquí lo que ocupamos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle a nuestro biberón alcancía basurita. Así le digo yo, pero es tiritas cortadas de papel de china que arriba les dejo el link de cómo realizarlo. Les va a servir para sus regalos. Una vez que se los pusieron, yo le voy a poner estas paletitas de chocolate que son sonajas. Si ustedes quieren que las hagamos, déjenme un comentario en la parte de abajo y con mucho gusto les enseño a realizarlas. Así que vamos a ponérselas. Acomodándolas de manera que se vean por la parte de adelante. Yo le puse de esta borra en la parte de en medio que es del relleno de almohada para poderlas acomodar de esta manera. Que se vean por la parte, porque si no se van a juntar hacia adentro. Y así las puedo poner y acomodar de manera que quede cubierto y que se vea bonito. ¿Ok? Sin que se note el relleno de la almohada. Una vez acomodadas todo alrededor, le vamos a poner basurita para que no se vea el relleno. O le pueden poner unos chocolates encima. Así ya queda lista para decorarla. Vamos a utilizar una base de cartón de la de los pasteles para pegarle con silicón nuestro biberón. ¿Ok? Mismo que se le puede quitar después fácilmente. Lo vamos a poner en puro medio. Hay que checar que nos quede bien en medio. ¿Checan? Bien fácil. Y ahora sí, le vamos a poner nuestros pañales. Nuestros pañales los vamos a enredar y le vamos a poner una liguita. No necesitamos darle dos vueltas. Con una sola vez que lo pasemos, ya quedan listos. Ya tenemos listo todo para armarlo. Vamos a ocupar un listón ancho. Yo les recomiendo que usen uno de 5 centímetros, de 4.5. No más delgado, para que puedan amarrar de forma fácil sus pañales. Y solamente los vamos a ir acomodando de esta manera, todo alrededor. Si los enredamos de forma correcta, cilíndricamente, no van a batallar que se caigan o algo así a la hora de amarrarlo. Así va a quedar. Entonces ya lo vamos a amarrar. Vamos a juntarlos muy, muy bien para que queden bonitos. Yo los puse así y luego le voy a ir agregando más pañalitos. ¿Checan? A ver si lo ven bien. Deben de ponerle los pañales a que queden súper apretaditos para saber la cantidad de pañalitos que le quieren poner. Esto les va a servir porque si son madrinas de recuerdos, ustedes llevan este detalle. Los pañales le quedan a la mamita y los detalles de adentro es para que ella se los regale a la personita que más guste. Bajen muy bien su listón hacia abajo, que quede exactamente en medio. Así van a poder ustedes que les quede bonito. Yo les recomiendo que lo bajen más abajito para que a la hora de apretar se quede en la parte de en medio. Yo estoy acomodándolos de manera que me queden bien apretaditos. La base puede ser más grande o más chica de acuerdo a la cantidad de pañales que ustedes vayan a poner. Y ahí vamos a amarrar y anudar. Ok, chiquen. A ver, ahí va. Después vamos a hacer un moño normal. Dos orejas, lo largo que quieran dejarlo. En este caso yo lo voy a dejar corto, no muy largo para que no arrastre. Chiquen. Y se lo voy a poner en esta parte. En las puntas lo voy a doblar de esta manera. Y voy a cortar en sesgo. Les recomiendo que sus tijeras estén filosas y con silicón y se lo vamos a pegar en puro en medio. Una vez que lo pegamos, las otras que colgaron vamos a recortarlas de la misma manera. En sesgo. Que no cuelguen mucho, pero que sí tenga un poquito de caída porque abajo le voy a poner una base de las de pastel, ya sea dorada, rosa, del color que a ustedes más les guste. Para que se vea muy bonita. Hay que buscar detallar nuestro trabajo. Para que se vea muy, muy bien. En la parte de abajo le vamos a poner silicón para pegarla a nuestra base. Le voy a poner otras dos paletitas de chocolate en la parte de enfrente. Acomodándolas muy, muy bien para que luzcan. Y claro, hay que ponerle una tarjetita donde le digamos lo mucho que queremos a esta mamita. Muy importante, se me olvidaba decirles que le pongan a cada paletita un detalle de una tarjetita que diga mi baby shower. Como ven, ya quedó listo este hermoso detalle para nuestra mamita. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales, picarle a la campanita que eso me ayuda mucho a que podamos realizar más y más videos porque así se verán mucho más. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!